Le falta un lavo a mi cruz Pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz No miran ya tu pasado Clávalo tú por favor Para que calme mis penas Quiero morirme de amor Porque esta muerte es muy buena Y aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Yo te di mi propia vida Como una prueba mortal Y con una sola herida Se presentó lo fatal Y aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Un saludo Gracias por ver el video